Y entonces, mira tú esta mujer y ahí, hacer una actividad en la playa y aún el sol no ha salido. Ella no sabe lo que le espera. Mujeres, digan algo. Ahí viene Ircia. Vamos al mambo con esto tempranito. A mí como olvidé el número de la habitación, después he buscado otra llave. Vamos, que ella no sabe lo que le esperan. Camino a la playa. Ay, yo no sabía que eras tú. Bueno, lo voy a dejar pura y ya vamos a empezar que le entre la rueda. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Yo soy Dulce Matías, yo no me rindo y voy por todas las bendiciones que Dios tiene para mí en este equipo. Yo soy Zulie Matías, no me rindo y voy por las que Dios tiene en este equipo para mí. Yo soy Dulce Matías, yo no me rindo y voy por lo que Dios tiene en este equipo para mí. Yo soy Zulie Mejía, yo no me rindo y voy por lo que Dios tiene para mí en este equipo. Yo soy Dulce Matías, yo no me rindo y vengo por lo que Dios tiene para mí en este equipo. Yo soy Yardelli Farga, yo no me rindo y vengo por lo que Dios tiene para mí en este equipo. Yardelli Farga, yo no me rindo y vengo por lo que Dios tiene. ¡Ey, ey! ¡Escúchenme! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo soy Yumilka Payan y yo vengo a este equipo a buscar lo que Dios tiene para mí. Yo soy Alfoncina Saba y declaro en nombre de Dios que yo vengo por lo que tiene este equipo para mí, con la ayuda de Dios. Amén. Que te escuchen ella. Yo soy Ivana Segura, soy una guerrera, no me voy a rendir, estoy lista para lo que Dios tiene para mí en este equipo. Que te escuchen ella. Yo soy Rosa Mata y no me rindo, y vengo en busca de lo que este equipo tiene para mí. Yo soy Diana Vargas, no me rindo, soy una guerrera y vengo por lo que Dios tiene para mí en este equipo. Yo soy Mari Powell, yo no me rindo y vengo por lo que Dios tiene preparado para mí en este equipo. Yo soy Sandra Madera, no me rindo, estoy aquí para lo que Dios tiene para mí en este equipo. Amén. 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 ¡No! ¡No! Uno, dos, tres ¡Uuuuh! 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 ¡Oh! ¡Oh! Cuando lo diga, ¡Sí! ¡Salte! ¡Sí! ¡Salte! ¡Sí! 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 Gracias.